Ya llegó la Navidad La tu familia regresa Celebrando la noche buena Era posible que otra El Papá Noel Me encanta el hotel Tengo tus regalos en la dulce Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Con sus notas de alegría va pasar Noé, Navidad, Navidad, dulce Navidad Con sus notas de alegría va pasar Noé, Navidad, dulce Navidad El Entre las colas y medio Con sus notas de alegría va pasar Noé, Navidad, dulce Navidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video